Avanza y baja tu piecito, baja tu piecito Bótalo ligeramente al centrado Ligeramente al centrado Y ahí está, rodilla con boxeo, ¿verdad? Prepárate Posición de combate Rodilla Boxe Dale A ver Eso ¿Qué tienes que hacer? Fijar un objetivo Fijar un lugar donde estás golpeando Muy bien, muy bien Ya les he explicado antes, ¿no? Que si no boxeo Solamente con el brazo Está bien ¿Sabes, mira? Así, mira Boxeo con el brazo, ¿eh? Con el brazo Solamente hace fuerza Dulce, dulce, antebrazo Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Si le puedes hacer este tipo de rotación Aumenta los músculos de la espalda Para dar un buen golpe Así, mira Dale Rota 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 Arriba 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 Ojo Forte Más fuerte Muy bien, muy bien Más, más, más Más fuerte Más fuerte Y también en un momento puedes aumentarme Una rotación que me expanda Tira 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 Porter Muy bien, pues también Desde mi cadera Desde la cadera Desde la cadera Muy bien Muy bien Más fuerte Más fuerte, más fuerte Es fuerte, todo el máximo Sigue Sigue Más, más, más Una más De la al medio Toma aire Eso, otra vez Cruza los bracitos al medio Con fuerza Abre Arriba Adelante Abre Arriba Adelante Abre Seguido Velo Respira Acómoda Acómoda Eso Estamos así Ahí estamos Y botamos el pie Un poquito Descansa 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 Siempre al frente Siempre al frente Abre 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 Genial Sigue Sube Pero puede ser más fuerte Siempre Siempre puede ser más fuerte No te olvides Cada vez que levantas tu rodilla El muslo Tienes que presionar el abdome Tienes que levantar hasta que el muslo presione tu barriguita Sigue 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 Más, 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 más Más fuerte Más fuerte No te puedes Vale Siempre, ¿no? La ruta La rotación de jueves en la carrera Para asuntar el vuelto Sigue No te puedes No te puedes No te puedes No te puedes Toma Responda recta Miradita al frente Ya se viene el cambio Ya se viene el cambio Sigue Sigue A ver Arriba Arriba Desde la cadera Desde la cadera Desde la cadera De la cadera hacia arriba De la cadera hacia arriba Ese remit Ese remit De la cadera hacia arriba Ese remit Vamos Desde la cadera Un buen golpe Ese, Nancy Ese, Nancy Muy bien Sigue Más fuerte Más fuerte Más, 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 Más No te puedes 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 Sigue 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 Descansa al medio Toma aire con calma Suelta Otra vez con calma toma aire Suelta Hombrito hacia atrás Cruza los brazitos al medio Abre Arriba Adelante Abre Arriba Adelante Eso, más continuo Suelta Respira Descansa Respira Vamos a hacer esto Pero el pie es de frente a los pies Repárate Adelante En tu Sabe Sabe, sabe, sabe Eso, sobre la punta de los pies Repárate Sabe, sabe, sabe Sabecito, sabe Ya sé que quieres darle con todo Pero sabe nomás Sabe, sabe Para terminar Sigue, sigue, sigue Sabe Junto a los pies Manito de hacia arriba Izquierda Derecha, izquierda Ahora Ahora sí, dale Mira Eso Sigue, sigue No te pares No te pares No te pares No te pares Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Más, 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 más Más, más, más Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Por eso el piso de la tensa De cita Para que puedas correr acá Corre, corre Sigue, un poquito más Descansa, descansa Descansa Ligero, ligero, ligero Ligero Junto a tus piecitos Fruitocito Manito de hacia arriba Izquierda Derecha, izquierda Ahora Ahora, corre Corre, corre Eso, manténlo Manténlo Sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Más, más, más Más, más, más Más, más Más, más Más, más Pica Pica, 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 pica Pica, velocidad Velocied, velocidad Velocied, velocidad Velocied Sigue Sigue Para que Súbales tres Periodo de descanso Periodo de recuperación Periodo de recuperación Va a ser Pero muy fácil Para Que todo el esfuerzo Que todo el esfuerzo Venga En las dos últimas Canciones Ya, pero esto va a ser muy Solicito Muy fácil Sigue Ten abre Eso Piel derecho Mira Marcho Izquierda Marcho Derecha Profe Que eso que fue Para ese soldado Ahora vamos a cambiar No te preocupes Ahora Cámbialo por un Con un trocadero Y le das Y le das Y le das Era solamente Para que Tenías En el número De los movimientos Nada más Ahora sí Mete tu estómago Mete tu estómago Y mueve tu caderita Recuerda Cuando hacemos este tipo de casas Que es lo más importante Que pises completo Que tu cuerpo Totalmente apoyado ¿Ya? Cuando el cajito baja El de arriba Se muda un poquito Sigue, sigue No te cares No te cares No te cares Eso Pero mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Vamos a seguir la intensidad Un poquito nomás A ver Corre mira Uno, dos, tres, cuatro Eso Ligera Ligera Eso Tres Y no hay miedo De hacerlo en el estestado En el piso Como tú quieras Donde tú quieras ¿Ya? Eso Sigue, sigue, sigue Eso Sigue No te pares No te pares Una vez más Una vez más Descansa Descansa Mueve la cadera Eso Mueve la cadera Esto es un temor De recuperación Que tenemos Que es Muy largo Pero El cae Precisa Porque Justo las últimas Canceles Son las que más Es fuerte Te van a Te van a pedir ¿Ve? Sigue, sigue Mueve tu estómago Mueve la cadera Pisa Completa Mira Pisa Completa ¿Ve? Pisa Completa O sea No tiene que quedar Así ¿Ve? Así no tiene que quedar Tiene que quedar Completo Corre Corre Eso Eso Sigue Sigue El movimiento En el brazo Eso Sigue 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 No te pares No te pares Levanta tus talones Levanta tus talones Levanta tus talones Eso Sigue Sigue No te pares No te pares Sigue 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 Muy bien Muy bien Un mal Descansa 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 Tampoco Tampoco Sigue No te pares Tampoco sale el sol Porque me falta No te pares No te pares No te pares Tampoco sale el sol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Juntito! ¡Acelero un poquito! ¡Acelero un poquito! ¡A ver! ¡Eso! ¡Todos! ¡Absolutamente todos! ¡Lo pueden hacer! ¡Es muy sentido! ¡Eso, mi marido! ¡Es realmente! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Sigue! ¡No te pones! ¡No te pones! ¡Lo de marido es muy bien alto! ¡No te pones! ¡Rebota! 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 ¡Suave! ¡Suscríbete! ¡Muy a la derecha! ¡Abraz! ¡Abraz! ¡Derecha! ¡Abilento! ¡Abilento! ¡Seguro! ¡Abilento! ¡Reveta! ¡Reveta! ¡Más difícil! ¡Más difícil! ¡Más difícil! ¡Sube, sube, sube! ¡Más difícil! ¡A ver, Río! ¡Abre! 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 ¡Súbe! ¡Abre! ¡Lástica! ¡Súbe! ¡Abre! ¡Lástica! ¡Súbe! 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 ¡Muy buen! ¡Muy buen! ¡Muy buen! ¡Muy buen! ¡Muy bien los mexicos! Con los rechiclos ¡ grabados! ¡Pisa! ¡Sala! ¡No se resulta! ¡Nuestro! ¡Cita! ¡No! ¡Muy bien! ¡Sigue! ¡Esa! ¡A ver! ¡A suerte! ¡A suerte! ¡Que se desviste! ¡Que se desviste! ¡Que se desviste! ¡Sigue! 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 ¡A un teléfono! ¡A un teléfono! ¡No te pones! ¡No te pones! ¡Esa ahora! ¡Eso! ¡Vámonos! 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 ¡Súper a los peces! ¡Los peces! Agarra la cabra Agarra la cabra Agarra la cabra En el pecho dos limones Y dos cuartas más abajo La cueva de los leones Agarra la cabra Agarra la cabra ¡Elea, aranía! ¡Elea, aranía! ¡Fíjalo! ¡Fíjalo, fíjalo! ¡No te pares, no te pares! ¡No te pares! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Dos más! ¡Una más! ¡A los tres! ¡A los tres! ¡A los tres! ¡A los tres! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Dos más! ¡Una más! ¡Voy a tener medio! ¡Sopera ticicitos! ¡A lanza del estrés! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Una más hacia adelante! ¡Descansa! 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 ¡Sube descansando! ¡Acá vamos a utilizar una técnica deportiva, ¿eh? Técnica de vélez Empuja adelante Empuja adelante Adelante, adelante Todos hemos visto A los voleibolistas cuando van a bloquear una pelota ¿Cómo bloquean? Así de fuerte, eso lo vamos a hacer Chilo, chilo Descansa, arriba Descansa, descansa Vamos a hacer Bloqueo La luz más en línea que el sol Entonces, así Tiene que ser así, tiene que ser alto Sube, sube Empuja Descansa, descansa, descansa Deja quietita tu pierna Deja quietita tu pierna Vas a necesitarlo Chilo, chilo Arriba Abajo Arriba 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 Empuja Ahora seguí de tu pierna Cuatro bloqueos, ¿ya? Cuatro bloqueos. Dos, tres, dos, empuja. Cuatro. Empuja. Bloquea, bloquea. Cuatro bloquea. Eso. Empuja. Bloquea cuatro. Empuja. Bloquea cuatro. A ver, 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 a ver. Empuja. Bloquea. Eso. Parece que el único que ha hecho yo voy a decir Andy. Eso. Empuja. Dos, lo que es, lo que es, lo que es. Empuja. Dos, lo que es. Empuja. Dos. Eso. Empuja. Un bloqueo. Muy fácil. Uno. Uno. Lónzate hacia arriba. Hacia arriba. Más. 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 Eso. Eso es, Liz Ángela. Muy bien. Sigue. Sigue. Sigue, 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 sigue. Salta, salta, salta. Sigue. Un bloqueo. Un bloqueo. Sigue. No te pares. No te pares. No te pares. Sigue. Dos más. Una más. Respira. Sal. Sal. Ligero. Ligero, ligero, ligero. Vamos a hacer un último esfuerzo. ¿No? Un último esfuerzo. Ejercicio de coordinación. ¿Qué vas a hacer? Tocas. 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 ¿No? A ver, tocame. ¿Escuchas? Escuchas. Eso, Marcita. Eso, Marcita. Sigue. Sigue. Sigue, sigue, sigue. No te pares. No te pares. De adentro, las palmadas. Muy bien. Sigue. Vamos, Juanita. Descansa. Descansa. Con una manita, dos. Seguro. Ahora vas a tocar con las dos manitas del estrés, ¿ya? Ni se sientas. Más velocidad. Descansa, descansa. Sigue. Repárate. Sigue. Con una manita, toca. ¡Eso, Lucía! Muy bien. Sigue. Sigue, Lucía, sigue. ¡Eso, Lucía! Muy bien. Sigue. 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 Proxy, donde estoy? Estoy bueno. No importa, no importa. Unito más, descanso A ver Desafío final Para terminar Toca el piso y aplaude El piso toca Un, dos Vamos Eli Vamos Eli y Sángela Vamos, vamos Michi Vamos, vamos Taca Eso, respira, eso, respira Vamos, Michi Vamos, Rosy Vamos, vamos Vamos a la mano Vamos a la mano Sigue 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 Vamos, vamos Sigue Sigue, sigue No te pares 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 Vamos, Isa Vamos Ves más Una más Listo Listo Toma aire Sienta Levanta estos dos minutos Y te vas a Bravo, bravo Bravo